El Evangelio de hoy nos recuerda una vez más el episodio del Señor caminando sobre las aguas. Este Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Los apóstoles se encuentran en apuros. Están navegando y se desata una tempestad. Las olas y el viento contrario ponen en peligro la estabilidad del barco. De pronto los apóstoles ven al Señor caminando sobre las aguas, pero no lo reconocen, creen ver un fantasma. El Señor los tranquiliza y Pedro le dice que si es Él que le permita andar sobre las aguas. Vemos aquí que se nota cierta desconfianza. A la invitación de Jesús, Pedro comienza a caminar sobre el agua, pero la fuerza del viento y las olas lo hacen olvidar quién era el que le invitó a caminar sobre el agua y comienza a hundirse. ¿Pues acaso no es eso mismo que nos pasa a nosotros cuando nos olvidamos de Dios? Las tentaciones, como las olas del mar y el viento contrario, quieren hundirnos en el mar del pecado. Entonces lo único que nos queda es la actitud de Pedro que a gritos le dice a Jesús, Señor, sálvame. Y el Señor, como a Pedro, nos sacará del peligro mediante esa tabla de salvación que es el sacramento de la reconciliación. Buscar un sacerdote y recibir el perdón de Dios aparentemente es algo muy fácil y sin embargo este gesto tan sencillo puede marcar la diferencia entre nuestra salvación y nuestra condenación. Lo que hace y dice el sacerdote en el confesionario, desde un punto de vista humano no es gran cosa. Un consejo, un signo de cruz, la fórmula de absolución, yo te absolvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en ese sencillo diálogo entre el sacerdote y el penitente, Dios se hace presente con su misericordia. Exactamente como en la insignificante brisa del monte Oreb que experimenta el profeta Elías. Así que no despreciemos la sencillez de los signos sacramentales. Aceptémoslos más bien como signos de la presencia de Dios en medio de nosotros. Ese Dios Padre que nos ama y quiere salvarnos. mis queridos amigos que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.